Hola, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este aula virtual. Vamos a empezar hoy con un segundo vídeo dedicado al concepto de campo eléctrico. Aquí vamos a resolver un ejercicio que prometí en el vídeo anterior y que aunque no es excesivamente complicado, he decidido explicarlo aquí aparte porque si no el vídeo anterior se hubiese alargado un poco. El problema que se nos plantea es el siguiente, es que tenemos dos cargas puntuales Q1 y Q2 de 3 y menos 4 micro coulombs respectivamente que se encuentran en el vacío y en las posiciones que nos indica la figura que tenemos aquí. Y nos piden que calculemos el valor de la intensidad de campo sobre el punto A que generarían ambas cargas. Bien, si recordáis del vídeo anterior, la intensidad de campo eléctrico generada por una distribución de cargas es igual a la suma de las intensidades de campo que crearía cada una de las cargas por separado. Por lo tanto, para resolver este problema tendremos que calcular las intensidades de campo generadas por cada una de las cargas y luego hacerlas una. Es decir, primero calcularemos la intensidad de campo en el punto A generada por la carga Q1. Después haremos lo mismo con la carga Q2 y posteriormente sumaremos ambas. Pues bien, vamos a determinar primero la intensidad de campo generada por la carga Q1 sobre el punto A. Podemos ya intuir que el vector intensidad de campo creado por la carga Q1 sobre el punto A tendrá la dirección y sentido de este vector que marcamos aquí. Es decir, tendrá la dirección de la recta que une el punto Q1 con A y el sentido será el sentido de este vector que marcamos aquí ya que se trata de una carga positiva. Al tratarse de una carga positiva, las líneas de intensidad de campo se alejan. Únicamente tenemos que escribir aquí la expresión de la intensidad de campo E1 que la definiremos como la intensidad de campo que crea la carga Q1 sobre el punto A. Esta será igual a al producto de la constante eléctrica por la carga Q1 partido por la distancia que separa el punto Q1 del punto A que llamaremos R1 elevado al cuadrado multiplicada por un vector unitario que nos dará dirección y sentido. Bien, de esta expresión lo único que nos queda por determinar es la distancia que separa la carga Q1 del punto A, pero si os fijáis lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo del cual conocemos los dos catetos y solamente nos queda por determinar la hipotenusa. esta distancia esta distancia de aquí hasta aquí son dos metros teniendo en cuenta el origen de coordenadas que es este de aquí ¿vale? y esta distancia de aquí hasta aquí también será de dos metros por lo tanto aplicando el teorema de Pitágoras podríamos determinar esta distancia R1 que será la raíz cuadrada de este valor de aquí al cuadrado más este otro valor de aquí al cuadrado es decir R1 valdrá raíz de 8 por tanto podemos determinar en módulo el valor de la intensidad de campo como K que vale 9 por 10 elevado a 9 ¿vale? multiplicado por la carga Q1 que son 3 microcolombs es decir, 3 por 10 elevado a la menos 6 y dividido entre la distancia R1 al cuadrado es decir, raíz de 8 al cuadrado que son 8 pues sustituyendo todos estos valores obtenemos un valor de intensidad de campo 1 de 3.375 newtons partido por coulomb falta dar dirección y sentido a este valor para ello hemos dicho que tendremos que multiplicar por un vector unitario en este caso lo llamaremos vector unitario 1 que será el vector unitario que nos definirá la dirección y sentido del campo E1 y el vector unitario lo podríamos determinar a partir de la distancia que separa la carga Q1 del punto A y darle el sentido de este vector por lo tanto podemos dividir el vector R1 que será el vector posición o el vector distancia que tendrá como origen el punto Q1 y extremo el punto A es decir este vector de aquí mal dibujado pero este vector de aquí ¿vale? un vector que tendrá la dirección de la recta que uno de los dos puntos el punto donde se encuentra la carga Q1 y el punto A y sentido el sentido de la intensidad de campo y luego dividiremos entre su módulo para obtener el vector unitario R1 lo podemos definir a partir de los puntos origen y extremo del vector el extremo es el punto 0,2 y el origen del vector menos 2,0 por lo tanto el vector 1 restando componente a componente será el vector el vector 0 menos menos 2 será 2 2 menos 0 pues 2 será un vector que tendrá estas componentes de aquí es decir será un vector que podríamos escribir de la siguiente manera acordaros que i y j son los vectores unitarios que nos definen los ejes de coordenadas por ejemplo el vector si tenemos aquí unos ejes de coordenadas el eje de ordenadas el eje de abscisas el vector unitario y nos definirá la dirección y sentido positivo del eje de las x y el vector unitario que nos definirá la dirección y sentido positivo del eje de las is será el vector j ¿vale? bueno pues ya tenemos el vector r1 si dividimos el vector r1 entre su módulo que no es más que la distancia entre el punto q1 y a es decir raíz de 8 r1 es el vector 2 2 si lo dividimos entre el módulo que es raíz de 8 lo que tenemos es el siguiente vector como componente x será 2 raíz de 8 como componente y también será 2 raíz de 8 pues ya está una vez tenemos el vector unitario multiplicamos por e sub 1 y tendremos la expresión de la intensidad de campo e sub 1 en forma vectorial e sub 1 será 3.375 multiplicado por el vector unitario 2 raíz de 8 2 raíz de 8 es decir que el vector intensidad de campo e sub 1 será 6.750 partido entre raíz de 8 y como componente y 6.750 partido por raíz de 8 ya tenemos el valor de la intensidad de campo sobre el punto a creado por la carga q1 pues ahora tendremos que hacer lo mismo con la carga q2 de la misma manera definiremos e sub 2 como la intensidad de campo creada por la carga q2 sobre el punto a por tratarse de una carga negativa el sentido del vector intensidad de campo irá dirigido hacia la carga q2 por tanto tenemos que el módulo e sub 2 vale q2 partido entre r2 al cuadrado siendo r2 la distancia que hay entre el punto a y la carga q2 que no hace falta que calculemos porque si os dais cuenta se trata de un triángulo rectángulo de las mismas dimensiones que el que teníamos aquí por lo tanto r2 también valdrá raíz de 8 es un 2 el módulo por tanto valdrá el valor de k que son 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por culomar cuadrado no pongo las unidades para abreviar vale q2 tiene un valor de menos 4 microculombs pero yo voy a obviar aquí el signo de la carga ya que para lo único que me sirve es para determinar el sentido del vector intensidad de campo cuando lo exprese en forma vectorial lo haré a través del vector unitario por lo tanto puedo obviar aquí el poner el signo de la carga y de esta manera evito equivocarme todo ello dividido entre la distancia r2 al cuadrado pues bien sustituyendo todo esto obtengo un valor perdón esto en módulo obtengo un valor de 4500 newtons partido por culomar bien ¿y cómo determino el vector unitario u sub 2 para dar carácter vectorial a esta intensidad de campo? es decir tendré que multiplicar todo esto por un vector unitario que le llamaré u sub 2 que tendrá dirección y sentido del vector intensidad de campo pues igual a partir de esta distancia de aquí es decir u sub 2 lo obtendré a partir del vector r2 partido entre su módulo el vector r2 lo definiré de manera que tenga como origen el punto a y como extremo el punto donde se encuentra la carga q2 de esta manera ya defino el sentido de la intensidad de campo r2 valdrá pues las coordenadas del extremo del vector que son 2,0 menos las coordenadas del origen del vector y punto 0,2 esto me da un valor de 2,0 menos 2 es decir el vector r2 tendrá estas componentes de aquí componente y 2 componente j menos 2 una vez ya tengo el vector posición ya solamente tengo que calcular el vector unitario un sub 2 que será el vector el correspondiente vector 2 menos 2 partido por el módulo del vector como sabéis lo tenemos aquí es la distancia r2 que es raíz de 8 es la longitud del vector r2 por lo tanto será un vector que tendrá como componentes 2 partido por raíz de 8 y menos 2 partido por raíz de 8 bien pues para determinar el vector intensidad de campo 2 multiplico el módulo 4.500 4.500 por culom por el correspondiente vector unitario que me dará dirección y sentido este vector es un vector van gra 9.000 partido por raíz de 8 y como componente y menos 9.000 partido por raíz de 8 pues bien una vez hemos determinado la intensidad de campo de sub 1 y la intensidad de campo de sub 2 por el principio de superposición pues únicamente tenemos que sumar ambos y obtenemos que el vector intensidad de campo sobre el punto A generado por ambas cargas es esta suma vectorial que tenéis aquí es decir la intensidad de campo total será la intensidad de campo creada por la carga de Q1 sobre el punto A más la creada sobre el punto A por la carga Q2 es decir E sub 1 vale 6750 partido por raíz de 8 6750 partido por raíz de 8 más el vector I sub 2 son 9.000 partido por raíz de 8 9.000 partido por raíz de 8 menos 9.000 partido por raíz de 8 perdón bien pues operando tenemos que el vector intensidad de campo total vale si sumamos componente a componente serán 15.000 750 partido por raíz de 8 y y como componente y del vector menos 2250 partido por raíz de 8 aproximadamente haciendo el cálculo tendremos que el vector e total o intensidad de campo total será pues 15.750 partido por raíz de 8 como componente y serán unos 5.000 5.568 coma 5 y menos 795 coma 5 j y en módulo este vector intensidad total será pues la raíz cuadrada de 5.568 coma 5 al cuadrado más 7 795 coma 5 al cuadrado bueno menos 795 coma 5 al cuadrado esto me da un valor de 5.625 newtons partido por culom que era lo que nos estaban pidiendo es decir la intensidad de campo generada por las cargas Q1 y Q2 sobre el punto A será de 5.625 newtons partido por culom en la dirección y sentido que tenéis indicada aquí aproximadamente ya que los vectores tampoco están a escala pero bueno para que os hagáis una idea bueno pues eso es todo espero que este ejercicio os ayude a resolver otros problemas similares que se os puedan plantear para cualquier duda pues tenéis los comentarios y si os ha gustado el vídeo pues suscribiros y darle a la campana para estar al tanto de futuras publicaciones ¿de acuerdo? venga un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos